Una viejita que no luce, no luce como viejita. Esa. Ok. Tira el airecito, exhala. ¿Oíste? Exacto, eso quiero ir. Descansa acá. Pon la flojita. Y descansa acá. Y descansa acá. No, no pasa nada, muchachos. Ok. Te dije. Pon la flojita. ¿O no? Si todo te cuelguen. Así. Aquí tienes, sientes tensión. Ajá. Voy a ver el movimiento aquí. Su primer ajuste, ¿no? Ajá. Ajá. Tenías esas vértebras mal movidas, subluxación se llama, y eso libera mucho. Ajá. 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 Gracias por ver el video.